No señorita, en esos momentos baja No señorita, te digo que baja Ay hombre, te voy para arriba Arriba voy, abajo estoy No señorita, en estos momentos baja Arriba voy, abajo estoy 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 Arriba voy Arriba voy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy Arriba voy, abajo estoy Abajo estoy Arriba voy Abajo estoy Arriba voy Abajo estoy Arriba voy Abajo estoy Abajo estoy Abajo estoy Abajo estoy